Hola, ¿qué tal? Majes y majos, soy Joto Grobatel y vamos directos. Gameplay de la Mother Base de la Gamescom 2015. Vamos allá. Se puede poner en castellano, tiene las opciones. Y esto es entre impresiones, videoreacción... Vamos a ver qué tal. Es la primera vez que lo veo. Vaya, no he quitado los subtítulos. Pero bueno, así lo podéis leer también. Está fallando la cama. Está fallando la cama. A ver, a ver si aguanta. No me mola un cagado los subtítulos, ¿eh? No me mola, lo siento, pero es que no me mola un cagado. Tratos médicos, dice. Primeros auxilios y tratos médicos. Desde la Mother Base, también ha dicho lo típico, ¿no? ¿Cómo se decía en castellano? En fin, recursos, pedir recursos. Por ahora es una plataforma. Aunque la verdad es que es bastante compleja y se ve... Vamos, que si puedes editar todas estas cositas, tiene una pinta. PT, por cierto. No será el PT que debería ser, pero bueno. Parece que la cámara ya no da problema. No sé si lo oiréis, pero están los canes vecinales. Los Diamond Dogs de los vecinos. Lo malo es que ahora van a empezar los míos. Ahí está. Tío, hacerlo, qué chulo, ¿eh? Empieza a traer peña para acá. Esto debe ser lo del Fulton, lo que va en las palmas. Míralo, ahí se lo está colocando en las palmas. Ahí está, sí. De ahí saca los Fulton, por lo visto. La bandera PT. Teníamos un solo. Dice que conforme expandas esta plataforma podrás traer más peña, me parece entender. Lo visto también está el sistema de reputación. Por ejemplo, en Peace Walker, cuanta más reputación tenías, mejores soldados se presentaban voluntarios. Ahí está creando más plataformas. Es un acierto grande, ¿eh? Hay que poder estar en este mapa. Plataforma de comando, support platform. Ah, por cierto, tiempo, como en la aplicación de Ground Zeroes, que estaba para móvil. Aparte de usarse como un Hydroid, tenía ese minijuego de la gestión de la Mother Base. Y bueno, cada vez que desarrollabas cualquier cosita, tenías un tiempo para que se construyese, digamos. Y bueno, vamos. Esta es la plataforma I+.D. Research and development. Me mola que es otro color. Ahí tenemos tiempo otra vez. Ahí la... El revólver. Dice que, bueno, desde ahí podemos desarrollar armas como el revólver o armas más bestias como misiles. Misiles. Steads camo. Parecía un refresco. Ahí es el camuflaje. Parecía un refresco la figurita. Ahí es el camuflaje. Confirmadísimo. Hay camuflaje en The Phantom Pain. Sería raro que no lo hubiera cuando ya estaba en Peace Walker. Incluso había una sábana que usabas de camuflaje. Que te la colocabas y te tapabas. Se va a meter para adentro, dice. Va indoors. Y esa carita es muy... Güey. ¿Qué pasa, güey? Es muy güey esa carita. Y como si lo viera... Ahí lo tenemos. Por cierto, está... No sé qué ha dicho y luego ha dicho, bueno, ya está aquí. Pero no queremos arruinar las sorpresas y vamos a otra cosa. Mariposa. La plataforma de unidad que combate. Dice que se podrían hacer diferentes cosas aquí. Me imagino que, igual que la de I más D desarrollan, pues aquí a lo mejor tienes la de los minijuegos de Dianas, por ejemplo. Que ya estaban en Peace Walker y que se ha visto la imagen hace nada, hace unas horas. ¡Yee! Latinoamérica. Vaya, si tuviéramos aquí una lista, pero bueno, Latinoamérica y Chile, Argentina, Brasil, Perú. Ahí estuve yo. Bueno, ahí más o menos y un poco más abajo. En Valparaíso y en Concepción. Y es Viña del Mar, y en Temuco, y en Likanrai. Y la otra versión, no me acuerdo cómo se llamaba. Ojalá que mantengan el cooperativo. Ojalá que lo mantengan. Bueno. Por lo menos ya los personajes, ya no van todos con la cara tapada como un Peace Walker. ¡Qué pasada! Es una pasada, la verdad. Y plantitas, que seguro que las pillan. ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Vamos! Support. Support en castellano, no sé cómo lo diría. ¿Refuerzos? No sé cómo lo diría. Yo creo que es sinónimo. Support, backup, al menos en inglés. O nosotros solo tenemos una palabra para traducirlo. Ahí está. A esto me refería a... A pedir... Bueno, eso que cuando te queda poca munición o no te queda munición en Peace Walker, pides. Ya sea munición o objetos de vida, o lo que sea. ¡Hostia! Menudo bicho, ¿no? Menudo bicho tanque. También podríamos pedir ataque aéreo en Peace Walker. Se posa a llover. Se posa a plover. Se pone a llover. Y se pone a la luz. Si se pone a la luz. Si se pone a la luz como esta, se va a convertir en el medio ambiente. Creo que es el enemigo. ¡Ah! ¡Me cago en la mar! Que esto lo está invocando. Que no es que... Que lo está... Ah, invocando. Lo está alterando al jugador. Hay que joderse, ¿eh? Ya es bestia. También están el equipo médico y el equipo de inteligencia. Y bla, bla, bla. Qué guapo el fuego, ¿eh? ¡Hostia puta! Te tienes que lavar ya, ¿eh? Madre mía, se me ha metido en Trera de Guerra. O Zenita. Ha vuelto a la... Tal vez ahora se... La ducha. Mira, es como yin. Como si hubiera estado cerca de un fuego. Pero lo tiene como por delante y un poco por las piernas. Y sangre también, claro. Como mola, ¿eh? Las caras son muy variadas. Ojalá que el editor para Metal Online sea al menos... No, tiene que ser mucho mejor. Espero que sea al menos como el de Metal Gear Online 2. Pero eso ya estaría muy anticuado. Elegir un tipo de cara con un tipo de pelo con un tipo de color de piel. Mira. ¿Diamante ahí perdido? ¿Qué hace ahí perdido? Hostia, 10.000. Ah, mira. Pero ¿por qué están ahí perdidos los diamantes? Ahí hay otro, claro. Como para no verlo. Pero lo marcan ahí. Eh, 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 Didi. Estaba mirando a ver si estaba Didi, mi Didi aquí. Sarabi. Hablan entre ellos. Interesante que le hayan puesto charlas entre ellos, igual que a los enemigos, pero a los soldados que tú capturas. Es que parece, con tonterías como estos detalles que estén charlando entre ellos, parece joder. Es muy inmersivo. Ahí están las duchas portátiles. Y ahí viene Didi. No es que le quiera ver en pelotas, ¿no? Pero esperaba otra cosa de las duchas. Ha dicho que algo sobre el olor. Mirad, ahí está lleno de moscas. Sobre el olor. A lo mejor el olor, como... De manera muy primitiva, en Metal Gear Solid 2 había un soldado que olía mal. Si lo cogías mucho tiempo, lo dormías y lo arrastraba, por ejemplo, cogías su olor. Te pegabas las moscas y podían alertar al enemigo. ¡Interesante! ¡Ole el notas! Ha dicho Snake, estás un poco puerco. Y lo ha tirado abajo. Hace que los posters se pueden coleccionar. Me gustaría que pudieras poner tus propias imágenes. Pero no creo. ¡Aquí estamos! Esto me molaba bastante en Peace Walker. Mucho, mucho. Cuando estás caminando a una distancia, digamos, un poquito más larga, vale la pena dejar de apuntar y volver a apuntar. Te mueves más rápido. Es una pasada. La verdad es que no tenía dudas que lo fueran a poner. Pero bueno, me alegra que esté confirmado. Esos serán parte de las IROPS. ¡Ricky! ¡Qué bueno! Toma, guantazo. Debes tú mantener el orden en la Mother Base. Tú decides si lo mantienes el orden. ¿Qué ha pasado? ¡Qué bueno! La factura facial como ha hecho Miller así. Como diciendo... ¡Qué buenísimo! Parece que la edición de la Mother Base va a ser colores y hacerla crecer y poco más. Porque si no, ya hubieran dicho algo más. Nos acaba aún, ¿verdad? No, llevamos 15 minutos. Forward Operation Base. ¡Qué bueno! Pero a saber No sé, me estoy imaginando en la Mother Base Y como no vinieran por lo menos Cinco helicópteros llenos de soldados La verdad es que no Muy buena la captura facial Muy buena Lo que se ha dicho a menudo Que Que Big Boss habla muy poco Y como dijo Álvaro Alonso Llega hasta Aparecer que en algún punto Dice, che di algo Que luego tardien Por si luego lo que dijo Que cuando habla Ya es como Ha hablado Y nos caleamos los demás Muy guapo el Battle 3 Por cierto Un detalle que Que pusieron desde el último gameplay Creo que del E3 Que no estaba antes Es que para ponerlos Fulltone Hay una manera un poco más realista Antes simplemente De agachado Ponía las manos adelante Ponía el Fulltone Y volvía atrás Era demasiado rápido Ahora por lo menos Tiene la decencia De meter la mano un poquito atrás Como por el que tarde un poquito más Es ciertamente más realista Mano atrás Coloca Fulltone Y se pira Y lo podéis comprobar En los vídeos anteriores Me parece bastante más realista De todas maneras Seguro que puede subir La habilidad tal vez Que luego sea más rápido Que bueno no Que no hace falta Ni que vuelvas tú Para que Se defienda la base Puedes mandarles Más o menos Alguna estrategia De cómo defenderla Qué bonita Valencia Y toda España Y todo el mundo Qué pasada de mapa Mirad todo lo enorme que es Defense Gamescom Ay no le llegáis a ver Está justo en el margen De la pantalla Pero pone El emblema De De la misión Es GC Igual que los vídeos De la E3 Era E3 Qué monazo de online Qué monazo de online Todo esto nos valdrá Para practicar Para Metal Gear Online Que saldrá al final 6 de octubre Pues si tienes que disparar A todos los que vayan a fulltonear No acabas Vale Está La mecánica Del Del modo reflejo Voy a gastar Pero lo que indica Es que Tu equipo Ha Ha visto A un enemigo Y los marca en pantalla Aquí esto es de parte De los Screenshots Que ya habíamos visto Eso es lo que Parece ser Que vimos O algo parecido Al trailer De Metal Gear Online 3 Eso que hacía Snake Que aparecía detrás De un gich Me quedan 19 fulltons Ops Se lo llevo Exacto Esta es La trampa De gas Que ha colocado Qué bueno La manera rápida De bajar las escaleras Tiene una pintaza Este modo de juego Impresionante Este ya se ha despertado Qué bueno Que te vayan enseñando Las dos Las dos partes Y luego hay otros Juegos online Pobrecicos Madre mía Lo puedes cargar O no te lo puedes cargar Simplemente Pasa por la barandilla Cámara La cámara se la carga Correcto Hostia Está fuerte la cámara Sí Te lo puedes cargar Lo que ha dicho En vez de avanzar Se va para atrás Me imagino que es Para distraerte Para que digas Mierda Se están cargando esto Voy a ver qué pasa Y realmente Se ha ido por otro lado Vale Dice que Me imagino que Por haber estado un tiempo Sin que le vean El equipo de defensa Ya no los tiene Marcados en pantalla Entonces Ahora lo que pueden hacer Simplemente es defender Veis que ya no Tienen nada marcado No saben dónde están Y el intruso Se sigue acercando Eh Por cierto Tenía el brazo Del Jyoti De Son of Dienders Con los colores Que me recuerda Que me imagino Que no es quien sea Hostia Como mola Por cierto Yo no sé Si en este modo de juego Esto será Digamos Online Si con otro jugador Que te Asalta la base Pero Todos tus compañeros Son Ahí le han pillado Todos tus compañeros Son Otros jugadores O otras personas Quiero decir O son la IA Y Y los que estén Con el enemigo Son otros jugadores O son la IA De Que acompaña A los otros jugadores Si Si que es del Zone of Dienders Porque acaba de sonar La música Como guiño Ya lo hemos marcado Así que no lo dejemos escapar Vamos Que monazo Señor Está molando más esto Que el trailer Que han sacado Por la mañana También la verdad Que dura solo 3 minutos Pero sin duda Lo que pasa Es que no es un trailer De cojino Y dice Espera Espérate Porque aquí hay una caja De cartón Que cabrón Que cabrón Que grande Eso siempre lo he querido hacer En Metal Gear Online Desde el Metal Gear Online 1 Que dije Hostia Molaría hacer esto Dejar la caja En algún punto Y tú irte Y usarla como cebo ¡Oh! ¡Qué grande! Dice Vamos a por él y tal Pero el tío es muy bueno Hasta ha esquivado un cohete Vaya Qué interesante Tienes que Digamos que Al otro jugador Se lo ha cargado Entonces El respam Es elegir Otro soldado Que tengas Eso Mola Ahí está Pues Como no vayas Rápido Rápido Te vas a matar Desgraciado Muy bien Eso no lo hace Ni el ¡Ole! ¡Qué bueno! Ya no se queda de pie Después de Hacer la embestida Con el cuadrado De hecho La caída Sigue Inclinado Y cuando llega El suelo Rueda Eso era un gran fallo Que tenía ground 0 Y ya lo han corregido Confirmadísimo Porque lo ha hecho Hace la embestida Del cuadrado Y ha rodado Durante la caída ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Stun Esta stun Lo podría matar O capturar Digamos ¡Ah! Que te vaya bien majo Ganar la defensa ¡Oh! ¡Qué mono que tengo! ¡Qué mono que tengo! ¡Qué mono que tengo! ¡De metal online! Y quedan 5 minutos De grabación todavía ¡Ay señor! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Hogranit! ¡The whole world wants you dead! If you have friends online It's also possible To request help From other players To return on the attack Every FOB is unique And every player Will have different Security settings So from the invader's Point of view It's like having An infinite number Of unique enemy Kanbans to the trick A strategy and care Must be taken To ensure success And as always Infiltrating a detective Is your best bet Rewards for infiltrating An FOB will scale Depending on how heavily Forthed by the base is And on one final note FOBs are not required You can feel the game Without them And if you prefer To keep your experience offline That's perfectly fine But the players Who want to accelerate development And improve their work To the world By all means Give it a try ¡Ay! Mira Diamond Dog Mira, mira Diamond Dog ¡Uy! Que bien es el lugar Vamos a ver el gameplay Chavis Diamond Dogs Quédate aquí Un poquito Una vez Una aparición especial De Sarabi En el gameplay Te pone la caja de cartón Te pones en el punto De movimiento O de transporte Digamos Y ala A viajar ¡Que bien se van Caja de cartón! ¡Que bien se van Caja de cartón! Me está molando Que te cagas, eh Te dan solo Dos minutos de vídeo Ya se ha acabado Como quien dice En dos minutos No van a volver A meter acción Como lo ha petado Como lo ha petado El gameplay Madre del señor Take on me Que temazo No me molaba a mí Esto de pequeño ¿Sabes? Y otro que me molaba mucho Aunque la gente Lo usa para Trolear Era el El de Rick Astley ¿Cómo era? They're gonna keep you up They're gonna let you down Uh, que calorcito Que hace muy hallos Esta no la conozco ¡Hala! Y a escuchar música Mientras viajas ¡Qué pasada! Es enorme la Mother Base Como me ha molado Me lo voy a ver Nada más que acabe Lo voy a volver a ver Nada, va a acabar ya Le tengo un puesto Que se apague el mando A los 10 minutos Nada, ya acaba Se ha terminado Cuidado que te van a caer cosas A lo mejor le cae algo Y todo Toma Sí que le cae Puede que sea tu casa Pero Pero no bajes la guardia De nada, majo Dice que Thanks for watching Pues Mira, me voy a poner yo en medio Pues ha estado guapo No Lo siguiente Pues Nada Lo dejamos ahí Jotawa Acrobatel Subcripción totalmente gratuita Al canal Y además de Youtube Tenemos cuentas en Twitter Facebook Twitch Y ask .fm Y nada Lo dejamos ahí Me voy a verlo otra vez Maja y majos Y con Dios Subtitulado Te